hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar Crunchyroll en Smart TV Samsung ya señores ya está disponible para todo lo que pedían esta aplicación de anime te vas a utilizar aplicaciones puedes buscar por buscador o si no te vas a la opción de vídeo de tv Samsung te vas a ver Samsung y ahí está miren Crunchy ahí está la plataforma streaming de anime te vas a instalar esperas un momento podemos instalar para que se lo vean instalar lo instalamos sin nada de entrar a poner UCB nada ya sé ya está disponible de la tiene aplicaciones tv Samsung ya lo puede descargar instalar esperamos un momento ya lo instale ponemos en abrir y ahí señores ahí está ver ahí está para todos los que pedían esta plataforma streaming podemos en acceder y ahí puedes ingresar con tu email con un código como tú quieras amigos si te gustó el vídeo dale un like suscríbete al canal muchas gracias y esto la aplicación está disponible en el televisores 2019 hacia adelante 2018 2017 2006 no está compatible aplicación muchas gracias